¿Qué es la transparencia? 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 Lo sustantivo no tiene ninguna relevancia. De manera tal de que ya sea que unos trabajen con el 15, otros trabajen con el 14-4, vamos a estar hablando de la misma pobreza. Y es más, vamos a estar hablando del mismo comportamiento de la pobreza en lo que hace a la evolución 2009-2011, porque los factores que están detrás de ese relativo estancamiento cubren al grupo completo, y la verdad no sólo al primer decil y medio, cubren al segundo, al tercero y al cuarto decil. Cuando tengamos oportunidad de mirar los datos con un poquito más de detención, van a surgir confirmaciones de lo que estoy señalando. Si esta evolución, asumamos de que es un relativo estancamiento o incluso una leve mejora no significativa en el ámbito de pobreza, ¿está dentro de lo que uno debiera haber esperado? Yo creo que la respuesta es clara, no, no, se debiera haber esperado mucho más. Yo la verdad fui el primer desconcertado cuando empezó a circular la apreciación de que la cosa venía mal, como que el terremoto, el alza del precio de los alimentos, como que ya condicionaba a que la probabilidad estaba en favor de un aumento de la pobreza en el 2009-2011 y no necesariamente un estancamiento o eventualmente una leve caída. No había muchos fundamentos para pensar eso, como tampoco que hubiese un mejoramiento importante. Pero lo que es claro es que el trasfondo permitía abrigar expectativas un poquito más robustas en favor de alguna situación que a lo menos no tenía por qué empeorar. Si es cierto que el país creció en el bienio 12,5%, si es cierto, no quiere decir que esté dudando, sino que si asumimos de que es un dato a partir del cual uno tiene que hacer inferencia, de que creó no los 700.000 empleos, no los 650.000 que uno puede aproximar con esta dificultad de reconstruir el periodo con los datos de la nueva encuesta del INE. Así nos quedemos con los 420.000 que da la CACEN, que es bastante menos que lo que da el INE, pero igual importante, 210.000 por año, para lo que ha sido la performance del país en esta materia en los años anteriores, lo que es claro es que cabía esperar más. Y si además se ha inyectado más plata por el lado de las políticas sociales, se ha refocalizado en los más pobres. Yo personalmente he tenido una expectativa de impacto en materia de reducción de pobreza que estaba claramente por encima de lo que se ha dado. Cuando uno evalúa esto, como lo hacemos los economistas en el marco de las medidas de elasticidad, etc., ve que esta es la elasticidad menor de todo el periodo, desde el 87 para acá, en términos de crecimiento del PIB vis-à-vis reducción de la pobreza. Entonces, ya ahí hay una señal de que el crecimiento es importante, y lo suscribo como lo insistía Sergio, pero no cualquier crecimiento. Hay crecimientos que son más significativos desde el punto de vista de ofrecer beneficio a los más pobres, y hay crecimientos que son menos impactantes en la realidad de esos más pobres. Y basta entrar en una desagregación, insisto, es parte de lo que habrá que ampliar en el próximo tiempo, pero una desagregación de esos 420.000 empleos creados en el bienio, para ver de que el crecimiento crea empleo, pero no crea buen empleo. Y además crea un empleo que en los grupos más pobres está claramente cargado, en términos relativos, al autoempleo más que al empleo asalariado. No quiero concluir de que el empleo asalariado que se generó es necesariamente todo empleo precario, pero sin duda que tiende a reproducir la matriz que en esta materia tiene el país en general, de forma tal de que los nuevos empleos no son todos con contrato, no son todos con respaldo en la seguridad social, etc. Pero claramente lo que preocupa, porque más allá de la discusión de si estamos estancados o bajó levemente, está el tema de si lo que se logró avanzar, por ejemplo, en materia de generación de ingresos por la vida del empleo, es sustentable en el tiempo. Y eso guarda relación con el tipo y calidad de empleo que generamos. El empleo de cuenta propia, concentrado fundamentalmente en los tres primeros deciles, y cargado fuertemente hacia el empleo femenino, dadas las características de inserción productiva que tiene, es un empleo precario, en línea general un empleo precario, que está extraordinariamente expuesto a los sinsabores del ciclo. O sea, cualquier contracción que pueda tener la economía suele ser el sector que más fuertemente acusa el golpe y pasa más directamente al desempleo, etc., o ve reducidas sus remuneraciones o sus ingresos. De manera tal de que ahí hay un tema que debiera ponerse el foco, porque si es cierto que el crecimiento, y el crecimiento cuando hablamos de impactos sociales, el crecimiento vía empleo, está sustentando la situación de hoy día, ya sea de estancamiento o de leve mejora, hay que ver si más de lo mismo es lo que nos va a ofrecer un camino de salida, un camino de superación de la pobreza, o claramente tenemos que incorporar algunas variantes, porque el tipo de crecimiento en que estamos no es un crecimiento positivo. Y termino con un apunte a algo que también se ha señalado. Es extraordinariamente preocupante de que el dinero que va por la vida de las transferencias monetarias del Estado, con la focalización que tiene, con la ampliación de montos que ha experimentado, con las coberturas que han crecido de manera significativa, de manera diferente en cada uno de los tipos de programas, pero que en general han crecido de manera importante, no está teniendo casi ningún efecto. O sea, quiero ser drástico, alguno tiene, pero también, de vuelta, muy por debajo de lo que uno esperaría. Y si toda la apuesta está concentrada en que el ingreso ético familiar, o sea, bono más bono más bono, es lo que va a ofrecer el camino de superación, superación sustentable de la pobreza, creo que también deberá ser objeto de algún tipo de revisión. No va por ahí la fórmula, porque no son esas las señales que nos está entregando la experiencia reciente, ni tampoco son las señales que entrega una política que apunta a crear condiciones desde el punto de vista de la estructura y funcionamiento de la sociedad, que permite una superación sustentable, vale decir, una superación permanente de la situación de pobreza. Comentarios, señor Arturo. Yo tengo algunos alcances, que son dos, básicamente. Yo creo que acá surgió como tema de discusión, ya hay coincidencia, por lo que veo en el rol que cumple el gasto social, qué tan focalizado está, y lo que vemos es que hay también rendimientos decrecientes en ese ámbito. Yo creo que aquí hay que también hacerse cargo del rol que cumple la ficha de protección social. No debemos olvidar también que ese instrumento es aquel que nos permite identificar aquellas familias dentro de la pobreza que sufren en mayor medida de la vulnerabilidad, y por lo tanto ahí es donde deberíamos asignar con mayor medida los recursos, los recursos públicos a través de transferencias, condicionadas, como ya planteaba Sergio. Y claramente lo que indica cierta evidencia que se tiene es que la ficha de protección social, aunque ha mejorado en términos de su capacidad de identificación de aquellas personas más pobres, más vulnerables, no está haciendo el trabajo tan eficiente como se espera. Y eso es un reflejo de esta última encuesta, en términos de cómo se están asignando las transferencias monetarias. Un segundo elemento que está muy vinculado al tema del empleo es el hecho de que la encuesta CACEN también nos debería entregar información muy valiosa respecto al objetivo de evaluación de oportunidades. En primer lugar, la cobertura y calidad de la educación preescolar. Está la evidencia más que clara respecto que ahí están los desafíos, en lo que viene en los próximos años. Lo mismo ocurre con la educación escolar, con la salud y la vivienda. A mí me voy a ver, yo creo que ese es un aspecto que la encuesta CACEN debería entregarnos más luces respecto al tipo de políticas públicas que se están diseñando. Bueno, algunos comentarios, más que nada en la línea de lo que se ha dicho, simplemente reforzando eso, no hay nada muy emocionante acá. Pero me deja preocupado los números que da Sergio respecto de esta inercia que tendría el gasto social. Yo he sido desde siempre un fuerte partidario de tener una política fiscal contracíclica, creo que es uno de los grandes activos que tenemos como país, y que se fue desarrollando lentamente en los últimos 20 años y cada vez con mayor solidez y mayor sofisticación. Y la idea de una política fiscal contracíclica, ¿no es cierto?, es ahorrar en años de vacas gordas para gastar más en años de vacas flacas, eso es bien evidente. Y los números que da Sergio, dice básicamente que hay transferencias por 2.100 millones en 2009, que es precisamente el año en que uno esperaba hubiera transferencia, dado que era un año de una recesión que llegó a Chile, que a nivel internacional fue la más grande desde la Gran Depresión. Pero lo que me preocupa es que dos años después ese número esencialmente no ha bajado, ¿no? Tiene que igual. Y no es que no quiera transferirle plata a la gente más pobre, obviamente quisieron hacer mucho más de eso con un sustento tributario serio que estuviera detrás de eso. El problema está en que si se gastan los momentos equivocados, después no van a estar los recursos cuando realmente se necesiten. Esos gastos tienen que ser contracíclicos y me gustaría entender mucho mejor a qué se debe que teníamos 700 millones en el 2006, saltó a 2.100, a mi juicio justificadamente, en el 2009 con la recesión, pero se quedó ahí esencialmente. Y es un tema de futuro, es un tema país, es un tema que tenemos que entender mejor porque la idea del gasto contracíclico es efectivamente que no después de cada recesión el gasto no vuelve a caer cuando la economía después crece en forma rápida y sustentable. Un tema, en cierto grado se utiliza, pero me encuentro un poco a mitad del camino entre Sergio y Juan Carlos respecto a interpretar el 2006-2011 con el ciclo. Sergio tiene razón que cuando uno llega a niveles de índices de pobreza más bajos, es cada vez más difícil reducir la pobreza porque uno tiene que realmente llegar a un grupo más pequeño de personas y el Estado tiene limitación en focalizar. Pero comparto la inquietud de Juan Carlos de que da la impresión de que ese cambio fue demasiado grande, ahora es una apreciación subjetiva y requiere más estudio, pero sobre todo si uno toma el periodo 2009-2011, hubo un crecimiento fuerte de la economía y sin embargo la pobreza está estancada. Entonces uno se pregunta, ¿es un problema de focalización? Toda esta historia del bono, que al final del día el bono solo era un 0,15% según la CEPAL, bueno, ¿por qué fue tan poco? Es decir, básicamente los números indican que estuvo muy más focalizado. Esa focalización que siempre hubo en el pasado o está peor que antes, estamos haciendo algo mal, hay algo que aprender en eso, yo creo que ese es un tema que también preocupa y que pone luces sobre dos temas a discutir, primero, ¿cómo hacemos que el gasto social realmente sea contracíclico? Que gastemos más para cuando las familias más lo necesitan, sobre todo las familias más pobres, más vulnerables. Y el segundo punto que es básicamente, ¿por qué teniendo un crecimiento importante en los últimos dos años tenemos una reducción de la pobreza que no es significativa? Yo quiero aprovechar la oportunidad porque tengo, o sea, no podría serlo, está la Claudia Sangüenza acá que participó en la 2009, 2006, está acá la Carola Casas Cordero que está, en el 2011 está Juan Carlos, les quiero preguntar por el pre-test. Porque tú, o sea, usted, digamos, el equipo de CEPAL y el equipo del Ministerio discutieron el tema del pre-test, yo no tenía la oportunidad de preguntarle a David Bravo si ellos hicieron el pre-test, no tengo idea, pero digamos, ¿qué nace esa cuestión? ¿Dónde está? ¿Qué opinión me puede darte? Que es una pregunta, más bien no una reflexión, sino que una pregunta. La verdad, eso quien está en mejor posición de responder es los colegas de Mideplan. Lo único que yo puedo aclarar es que, punto uno, el pre-test siempre se hace. Uno parte de la premisa de que se hizo pre-test. No tengo una referencia directa y, por cierto, no conozco el documento, era todo el punto que hemos debatido. Y que muy probablemente el pre-test, si se siguió la práctica de años anteriores, lo debe haber elaborado microdato de la Universidad de Chile. Si se siguió la práctica de años anteriores, respecto de lo cual, tampoco tengo ninguna referencia. Yo ayer hablé con David Bravo y le pregunté, y Microdatos no hizo el pre-test de la IONS. Ya, entonces se innovó en esa materia. Sergio, ¿no va? No, yo estoy... Bien, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Silencio. Soledad, ya lo subsecretario. Primero, comentar que es raro estar sentada acá cuando no ha sido protagonista de esta situación. Me hubiera gustado estar ahí. La próxima vez te convivamos aquí. A ver, tengo tres comentarios. El primero es que aquí varios de ustedes han planteado que se quedaba más en términos de los resultados, en términos de la caída o de infecto en la pobreza. Yo creo que aquí tenemos que tener un poco más de... Ojo, no sé cómo decirlo... Perdón, no sé si se van a mover actualmente. Hay que tener más cuidado en el dato. En primer lugar, hay un dato que es bastante importante que dio falta a la arañada en el seminario de Leonardo Fibáñez, donde él dijo que si no hubiera sido con el crecimiento, la tasa de pobreza hoy día habría sido 22%. Por lo tanto, cuando uno dice que yo esperaba más, dada la tasa de crecimiento y dada la creación de empleo, etc., creo que tenemos que ser más cuidadosos. Y si no hubiera sido con el crecimiento, la tasa de pobreza habría sido 22%. Es un dato que dio Osvaldo Larrañaga. En segundo lugar, esperábamos más respecto de qué parámetro. O sea, yo creo que aquí nosotros podemos creer que el 18% de la panel post-terremoto es comparable, es más o menos comparable, pero es un dato objetivo de que la pobreza subió. Quítenle un punto por la comparabilidad. Lo que le quiten es claro que el punto de partida no es el 15,1%, perdón, no es la pobreza del 15,1%, que bien digo, sino que es un nivel de pobreza más alto. Por lo tanto, claramente estamos por sobre el 15,1%. Dele 0,5%, el factor que queda. La panel post-terremoto dijo 18%, estamos todos de acuerdo que son totalmente comparados. No, 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 comparamos con los 18, pero claramente es con un número que está entre medio de esos dos niveles. En segundo lugar, estoy bastante contenta que creo que de alguna manera aquí se ha validado el hecho de que no hubo manipulaciones a la encuesta CACEN, de que el proceso técnico no tiene duda. Y aquí yo espero que después de esta validación o de estos comentarios que se han hecho, algunas afirmaciones que se han hecho a la prensa también sean desmentidas. Y aquí luego especialmente por ti, Eduardo, porque me preocupa mucho las declaraciones en el Financial Times, donde se afecta directamente la imagen institucional de nuestro país, donde se hace mención a que casi que estamos llegando a la manipulación de los datos, que en Chile ya no podemos tener certeza sobre nuestras estadísticas, creo que se pasa a llegar a la CEPAL en este discurso. Pero más allá de eso, creo que todos los que hemos participado en el proceso, incluyendo la CEPAL que está totalmente afuera de esto y que entra por rebote, se ha validado que aquí no había presiones, que no es que no había influencias indebidas, que es la frase específica que dijo, que sale como textual tuya. Y además que al gobierno no le gustaron los datos, y como al gobierno no le gustaron los datos, fue a pedir, casi exigir a la CEPAL que se cambieran los datos. Por lo tanto, yo también en ese sentido espero más. Y por último, yo comparto lo que han planteado todos en relación a que el gran desafío que existe hoy día tiene que ver con la focalización y con qué es lo que está pasando con el gasto social. Solamente un elemento que tenemos que tener en cuenta es que el salto que se produce entre el 2006 y el 2009 en términos de gasto social tiene mucho que ver con la reforma previsional. Y la reforma previsional es un gasto permanente en el tiempo. Por lo tanto, deberíamos aislar el efecto de la reforma previsional en este análisis que se ha hecho, porque la reforma previsional se va a mantener en el tiempo. Por lo tanto, no podemos esperar que una reforma de tipo permanente, o sea, una vez que nos ponen una reforma de tipo permanente, es claro que esto va a continuar en el tiempo. A lo mejor habría que hacer el mismo análisis que ustedes están haciendo, eliminando eso de modo de ver los otros componentes que podrían ser más transitorios, si es que uno lo quiere decir de esa manera, en términos del gasto social. Y por último, decir que al final la visión del gobierno en términos de política social es que la mejor política social es el empleo. Y todos los cambios que hubieran en términos de pobreza y pobreza extrema se den principalmente al empleo. O sea, yo aquí discrepo lo que dice Juan Carlos respecto a lo que pasaba en calidad del empleo. Nosotros no hemos todavía entrado a fondo en todos los indicadores, pero todo lo que hemos revisado muestra que sucedió justo lo contrario, que la calidad del empleo aumentó, en términos de que aumentó el porcentaje de asalariados, aumentó el porcentaje de asalariados que tienen contratos. Este efecto se da en todos los desiguales, siendo obviamente el primer desigual que todavía tiene una condición más desmejorada, pero mejor de la que tenía antes. Yo creo que esa es parte del análisis que tenemos que seguir. Muchas gracias, subsecretaria. Por favor. Partamos por el artículo del Financial Times. Como no todo el mundo lee el Financial Times acá, déjenme contar, se trata. Y es importante porque la cobertura de la prensa en Chile fue un tanto curiosa. La tercera no lo incluyó en su versión impresa. Y Mercurio incluyó una línea en la cual había un error factual respecto de que es el artículo. Segundo, la supuesta traducción que está con el dinero financiero, que sí la traducía. Jim Weber, que era la periodista, todo el artículo, no lea todo el artículo, era menos de la mitad y no se decía que era una selección de párrafos respecto de lo que realmente se publicó. Así es el primer tema. Segundo, los invito a leer el artículo. A todo el mundo. Y van a darse cuenta que la forma en que se ha reportado este artículo por el gobierno no tiene nada que ver con lo que dice el artículo. Son periodistas serios que nos reciben llamadas del poder para que no sean las cosas y cubrieron en forma seria. Donde las cosas fueron curiosas de la cobertura de la prensa no fueron en el Financial Times, fue en Chile, en el Mercurio y la tercera. Vamos, por ejemplo, al día 31 de agosto, en que a las 9 de la mañana sale CIPER con lo que nos tiene acá el fin de la tiga, porque ahí se empieza a volver finalmente a la información de lo que realmente pasó. Y en la página web de la 3 de Mercurio, 10 de la mañana, 11 de la mañana, nada, 12 de nada, 1 de la tarde, nada. Entonces en las 8 de la noche se informa y se informa al polonio que está dolido porque su asesor se ha anunciado y ha dicho que se ha notizado. Esa es la noticia oficial de primero y hacia abajo viene la noticia CIPER. Esa cobertura de Mercurio de la Tercera, en este caso, no he visto nunca un matonaje comunicacional, como que hemos visto en esta semana de parte del gobierno y de ciertos medios organizados. Y el Financial Times que el que hizo fue simplemente una cobertura seria al respecto. Así que Soledad no le digo nada que pedir perdón, no le digo nada que pedir perdón al respecto, le digo con cambio completo lo que partimos, después le dibujamos gente independiente y preguntamos qué opina lo que dice. Lo que sí hay una larga lista de cosas, Soledad, que tú y tu ministro y tu presidente siempre perdoan. Esa lista es larga, está en el sentado, no voy a insistir nuevamente porque ya está pasando una situación solamente incómoda, pero realmente acá los perdones vienen de otro lado y no digo nada que pedir perdón, pero el contrario, no digo nada que pedir perdón. Pero lo que finalmente iba a hacer Soledad es pedirte una expostoa que hagan público el preteste de la I-11. Te lo pido Sergio, te lo pido Juan Carlos, ahora también te lo pido yo. Tu intervención Soledad venía, me imagino, preparante más, no lo pudiste improvisar bien, pero claramente me recuerda ese cuento de Sherlock Holmes en que el crimen se resuelve por el perro que no ladró. Aquí claramente lo más interesante fue que no respondiste ninguna de las peticiones que te hicimos de información partiendo por el preteste de la I-11. Ese preteste, por favor, denlo a conocer, denlo a conocer hoy día para que todo Chile lo conozca y saquemos eso de la excursión. La excursión no ha terminado, y no ha terminado no porque somos mala leche, no ha terminado porque el gobierno se niega a integrar información. Gracias. Lo primero, yo creo que el gobierno pedí perdón por haber contribuido a bajar la pobreza, y la pobreza extrema no tiene ninguna razón. Pero sí me gustaría leer textual las frases del Financial Times, o mejor se las dejo, porque creo que el guión dice, perdón por mi inglés, que no es muy... Estoy basita en la frase textual. Este es el artículo completo. Este salió después de la declaración de CEPAR. Respecto a... Creo que es importante no hablar del artículo, que es el primer tema que nos interesa proteger, porque acá no es solamente proteger al gobierno, sino que es proteger a nuestro país, la imagen institucional que nuestro país tiene hacia afuera. Lo segundo es que nosotros hemos liberado, ya habíamos dicho que íbamos a entregar toda la información de la base de datos de CONI sin ajuste, lo habíamos conversado de hecho con Juan Carlos antes de que saliera todo este tema, lo había dicho yo en un seminario antes. Estamos en proceso de ir ordenando las bases, no hay absolutamente nada que ocultar, ni en las bases sin ajuste cuantas nacionales, ni en la desagregación de ingresos, ni en las minutas, ni en los pretextos, todos los documentos se van a ir entregando. Lo único que pido es tiempo, porque el equipo que está acá, el viernes terminó, a las 8 y media de la noche terminó el último documento metodológico, y por lo tanto, todo eso, porque es la misma gente, lo vamos a hacer en los tiempos de bien. No hay absolutamente nada que ocultar, así que quédense tranquilos con eso. Soledad, no dijiste nada en pretexto, cuando va a entrar el pretexto. El pretexto está listo, no hay nada que trabajar en pretexto, está hecho. Respecto a la I-11 también está hecha, si se calculó la pobreza, es que estaba la I-11 ahí, entreguen la columna con la I-11. Entreguen toda la base de datos. Simplemente entreguen la base de datos, si no te van a ir a escribirle a alguien, ¿por qué no entreguen el pretexto? ¿El pretexto hoy día? ¿Hoy día? Hoy día no sé si lo vamos a entregar, porque realmente tengo a lo equipo haciendo varias cosas, pero lo vamos a entregar. Y respecto a tu cita, en el final de la I-11, ¿qué se enmienta esto? Ahí hablamos. Bueno, hay nada que admitir. A mi juicio, en mi presentación, Soledad, la tenía preparada antes, pero en mi presentación fue bien clara. A mi juicio, y es así una crítica a la CEPA, y que la he hecho varias veces, con todo el cariño que le tengo a Juan Carlos, la CEPA no debió haber cedido cuando fuera del proceso regular, cuando después de recibir el gobierno, el primer número de pobreza, ese no era el momento, no era el momento para pedir reconsideraciones y cambios en qué variables entraban, qué variables no entraban. Soledad, también queremos ver toda la documentación y todos los intercambios entre CEPA y el gobierno, pero ahora, no en diciembre, tú anunciaste, lo dijo la tercera al menos, es que en diciembre, a fin de año, van a ser los datos, entonces puede ser muchísimo más rápido. Es cierto que tengo un pulido, que puedes entender, porque nadie sabe estadístico, porque saben, los pueblos que sabemos nos damos cuenta de que no es cierto, Soledad, tienen que echar la información ahora. El margen del robo que logramos seis semanas en calcularlo, Soledad, ese margen del robo que logramos en calcular los primeros días, y es un 0,8 y no un 0,7. Realmente, les pido por el bien de Chile que entreguen esto y que pidan toda la excusa del caso y más aún, la responsabilidad política y lo que hicieron. Y aquí por el bien de Chile, pido que se denlejada de esto también. Mi nombre es Gonzalo Blumen, trabajo en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. El primer comentario respecto a lo que dijo el profesor E. Ángel respecto a las cifras de empleo y el INE, es bueno precisar que si hubo marcha blanca y duró un año, pero además es bueno precisar que todas las decisiones que se tomaron en materia del cambio de la encuesta de empleo de la N a la N fueron tomadas con anterioridad al nuevo gobierno. Por lo tanto, en ese sentido, creo que se insinúa algo que no es correcto y preciso al decir que en el fondo ha habido algún tipo de manipulación o lo que se desprende, digamos, lo que se interpreta. Después, respecto a algunas declaraciones, yo quisiera preguntar o que se reitere algo que apareció en una columna al fin de semana respecto a un cierto empate estadístico en la pobreza extrema que la columna del profesor E. Engel dice que había un empate estadístico entre el año 2009 y 2011 y le quisiera preguntar si eso es así o efectivamente la pobreza extrema en la última medición cayó y cayó con significancia estadística usando el mismo estándar con el cual se dice que la pobreza no habría variado como estaría dentro del intervalo de confianza. Con ese mismo estándar de rigurosidad yo quisiera preguntar si efectivamente la pobreza extrema del 2011 es menor o no es menor. Partamos por la segunda pregunta del señor Blumen. Con la medición que hace el gobierno de indigencia efectivamente hay una producción significativa y está en el gráfico que mostró Sergio si uno excluye la I-11 no podemos calcularlo y los números que dio hoy día con Carlos Férez no hacen presumir que van a dar justo la que más y que más probable es que no lo vayan. Así que para entender de que uno excluye no incluye la I-11 la respuesta a la pregunta que hablamos. Respecto de la N y la NN según Blumen que sí las decisiones técnicas fueron tomadas por el gobierno anterior no soy experto en el tema pero lo que sí es que la decisión de hacer público una marcha blanca fue tomada por este gobierno y según me informan de repente en sus columnas respecto esa decisión en el momento de clase público no se explica claramente en un principio de que estos números son marcha blanca lo que correspondía según el plan que me ha dado antes era tener uno o dos años a aprender del tema y solo entonces pasar a esto. Alcurede también de lo que yo dije en mi punto es que hay dos problemas con el INE uno influencia política como sucedió con cualquier institución de este tipo cuando no es autónoma no es algo particular ni del INE en Chile y lo segundo es también falta suficiación técnica están los dos problemas de por medio. Solo precisar que la marcha blanca fue durante el 2009 y durante el 2009 había otra administración y yo comparto que los cambios de la encuesta del problema fueron muy positivos pero no estoy cuestionando los cambios los cambios fueron absolutamente positivos y siguieron recomendaciones de la OIT y la OECD pero la marcha blanca duró un año y duró en el fondo un proceso que fue definido previamente y una vez que asumió la actual administración ya no estaban digamos las dos mediciones en paralelo de la N y la N pero eso en el fondo ya había poco que hacer dado que ya se había terminado esa medición y terminó a fines del año 2009 y respecto al tema de la creación de empleo y los comentarios de Andrea Repeto lo positivo que en definitiva en esto a diferencia de la CACEN o la CACEN igual se puede hacer pero en el caso la CACEN no te conviene porque tener mucho menos empleados por lo que dijo acá lo sé no, no, no voy a decir voy a decir 120.000 versus 700.000 voy a decir solo una cosa que en este caso existe un contrafactual que en parte lleva a ilucidar esa duda que la encuesta empleó a la Universidad de Chile que tiene una serie comparada hace ya muchas décadas y lo que muestra la encuesta empleó a la Universidad de Chile al menos para Gran Santiago por eso es un contrafactual que no es del todo preciso pero permite tenerse estas comparaciones es que la creación de empleo efectivamente sí se acelera en los últimos dos años y es dos a tres veces respecto a lo que se observaba en la década anterior primero con la parte que estamos de acuerdo los desacuerdos también están claros pero creo que estamos de acuerdo en que debió haberse hecho un mejor trabajo debió haber sido dos años tres años totalmente de acuerdo mi crítica a la parte intrusiva del INE no es obvia de este gobierno también de gobiernos anteriores claramente un niño autónomo distinto y un niño autónomo en su caso en cualquier institución de que tiene un acuerdo bien destaquemos que al menos hay un acuerdo un niño autónomo y lo antes posible muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes Gracias.